La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de este martes, hoy es 27 de agosto, saludamos a Víctor Lapuente. Hola, Víctor, buenos días. Muy buenos días, José Luis. A Gonzalo Velasco. Hola, Gonzalo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Y está entrando a todo correr en este estudio, Yolanda Gómez. Hola, Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Mira, te voy a dejar tiempo de que te sientes tranquilamente, porque mira, lo primero que vamos a hacer es verdad que hay un asunto, sobre todo, que cruza la agenda de este martes, que es la inmigración, no solo por las reivindicaciones que hacen desde Ceuta y Canarias, sino también por el inicio de esa gira y la expectativa que intentaremos hablar sobre de ello esta mañana, con la que el gobierno afronta, con la que el presidente, el gobierno en concreto, afronta esa gira que va a hacer por tres países de África y con la que retoma el curso político, una vez que participe en la Moncloa, dentro de una hora, en el primer Consejo de Ministros de esta nueva temporada. Pero antes, vamos a ir a Francia por un asunto que nos ha llamado mucho la atención. Lo comentábamos antes, a las 8 en París, está nuestra compañera Lucía Riera. Hola Lucía, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Contamos aquí, de hecho hubo una gran expectación, muchísima atención de toda Europa para saber qué ocurría en las legislativas francesas ante la posibilidad, que pronosticaban la gran mayoría de las encuestas, de que ganara la extrema derecha. Eso, sin embargo, no fue así. La victoria fue para un frente popular de izquierdas y ahora corresponde la tarea de designar un nuevo gobierno. Y lo que ocurre, Lucía, es que Macron no designa a una primera ministra de izquierdas. Exacto, sí. La izquierda ha visto como un grave ataque a la democracia esta decisión de Macron de descartar su propuesta, que es la de un gobierno en minoría, llegando a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas, y dirigido por Lucy Casté, que es su candidata de consenso. Macron, como decíamos, ha cerrado la puerta a esta posibilidad. Lo hizo ayer al terminar su ronda de consultas con los partidos. Unas reuniones que parecen haber sido una pantomima, porque, en realidad, el presidente nunca tuvo la intención de aceptar la propuesta del nuevo Frente Popular. Esta alianza, que la forman socialistas, ecologistas, comunistas y la Francia insumisa, fue, como decías, la fuerza más votada en las elecciones que terminaron el 7 de julio, pero ninguno de los tres bloques que salieron de las urnas obtuvo una mayoría clara para gobernar. Y para Macron, según dice, es primordial lograr un ejecutivo de consenso que no vaya a ser tumbado en una moción de censura. Y eso es precisamente lo que ocurriría con un gobierno del nuevo Frente Popular. Sería vetado, por supuesto, por la ultraderecha de Marine Le Pen y Bardella, pero también por el centro macronista. El primer ministro en funciones, Gabriel Atal, dio un mensaje a su grupo rechazando la propuesta de un gobierno de la izquierda, incluso aunque este no incluyera miembros de la Francia insumisa, que era, en principio, el escollo que les planteaba. Por eso, el líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, lanzó un órdago, ofreció un gobierno de Castell sin presencia de la Francia insumisa, pero esto tampoco ha sido suficiente y es que al campo macronista lo que le parece peligroso es el programa del nuevo Frente Popular. Un programa que, entre otras cosas, promete derogar la medida estrella de Macron, la reforma de las pensiones aprobada por decreto, que recordaréis que desató grandes movilizaciones el año pasado. La izquierda, entonces, está indignada, quiere boicotear estas nuevas consultas y han llamado a la movilización popular avisando también de que van a censurar cualquier extensión del macronismo. Hace un rato ha estado lusica este en France-Anterre, ha dicho ahí que está preocupada, que está enfadada, y ha criticado que el presidente de la República quiere ser presidente, primer ministro y jefe del partido al mismo tiempo y componer el gobierno de sus sueños. La Francia insumisa va un poco más allá. Ha vuelto a evocar la moción de destitución con la que ya había amenazado hace unos días al presidente por negar el resultado electoral. Y Macron, mientras tanto, lo que hará es iniciar hoy mismo una ronda de consultas, ahora sí la de verdad, y en el comunicado del Eliseo se adivinan un poco sus intenciones. Convoca solo a partidos y personalidades con experiencia en el servicio al Estado. Esto, entonces, deja fuera a la Francia insumisa o a la ultraderecha. O sea que, básicamente, ya solo va a discutir la formación de gobierno con el centro y con la derecha porque los ve más capaces de alcanzar alianzas. Porque, como decimos, la mayoría absoluta no la tiene nadie. Y sin que se puedan repetir las elecciones antes de un año de las anteriores, el escenario que deja Macron, entonces, es el del bloqueo institucional. Y lo que ocurre es que alargar este bloqueo tiene un alto coste, además del deterioro institucional, por supuesto, que es el económico. El país cuenta con apenas unas semanas para elaborar los presupuestos de 2025. Y, además, el nuevo gobierno que tome las riendas debe presentar a Bruselas, en menos de un mes, un plan para corregir su déficit público, que al cierre de 2023 casi duplicaba el límite que marcan las normas europeas. O sea que el país puede entrar en una especie de parálisis o de bloqueo político, como tú misma dices, porque no hay tiempo, no hay límites en los que Macron pueda acabar esta nueva ronda de consultas a la que la izquierda no vaya a participar, es que tampoco va a ser llamada por Macron. Y, por tanto, no sabemos cuánto puede durar esto, Lucía. Eso es, una vuelta al cole, digamos, excepcional, con un gobierno en funciones, que va para largo. Pues, Lucía, iremos hablando a lo largo de estos días, según vayan llegando novedades de París. Un abrazo. Hasta luego. Fueron, Víctor, aquellas elecciones legislativas en las que toda Europa fue a mirar, precisamente porque ganó la extrema derecha la primera vuelta. Los sondeos daban por hecho vaya la victoria en una segunda vuelta. Se hablaba incluso de cohabitación con Macron en la presidencia de la República. Y, sin embargo, un primer ministro de la extrema derecha. Luego, este Frente Popular acabó ganando. Es verdad que no tiene la mayoría parlamentaria suficiente, pero parece que Francia se encamina a un bloqueo, en fin, muy llamativo. Sí, no lo parece, sino que le vais, ¿no? Lo es, sí, sí. Y qué bonitas imágenes, José Luis, nos han llegado de Francia este verano, ¿no? La derrota inesperada del EPN el 7 de julio y luego los Juegos Olímpicos. Pero acabada esta tregua olímpica, volvemos a la cruda realidad de la parálisis estructural de la política francesa. La paradoja que yo creo que a muchos expertos les preocupa es que, por una parte, tenemos el Parlamento en Francia más votado de la historia en lo que llevamos de siglo, ¿no? Con más del 60% de participación. Nos alcanzaba estas cifras de, concretamente, el 67% desde los años 90. Es decir, tenemos una ciudadanía francesa que no está desencantada con la política como hace 10 años, cuando apenas un 40%, 4% de cada 10 franceses participan en las elecciones. Es decir, la población vuelve a estar metida en la política, vuelve a estar interesada, pero corre el riesgo de decepcionarse con la clase política, porque esa mayor participación no se corresponde con una mayor colaboración entre las fuerzas políticas, sino exactamente lo contrario, más incapacidad para llegar a acuerdos. Está claro que el Frente Popular es de todo, menos un frente de políticas ni de políticos. No tiene propuestas consensuadas ni tan siquiera candidatos. Les ha costado mucho. Pero, bueno, al final más o menos se han ido poniendo de acuerdo en algunas cuestiones. Y ahora la cuestión en este veto de Macron es que yo me pregunto, es una pregunta abierta, es que no sé si ha vetado Macron a esta candidata a primer ministro, o ha sido la Unión Europea, o han sido incluso los mercados financieros, ¿no? Porque en boca, al menos de alguna agencia de calificación como Moody's, han ido advirtiendo desde que pasaron las elecciones que habría unas consecuencias muy negativas de revertir algunas de las reformas estructurales que puso Macron, como la reforma de las transpensiones y la candidata a primera ministra que quería devolver la de jubilación a los 62 años, amén de otras propuestas en la reforma de la izquierda como recortar la jornada laboral. En todo caso, por ser optimistas, es verdad que no hay cultura política de pacto en Francia, pero de todo se aprende, ¿no? Nunca un presidente en Francia se ha encontrado con una oposición que no tenga una mayoría sólida en el Parlamento y que se vea obligado a elegir el candidato que ellos le presentan. Con lo cual, pues bueno, yo creo que igual pueden aprender un poquito de esta situación de bloqueo. Yolanda. Sí, la verdad es que, bueno, visto desde aquí nos quejamos nosotros de la situación que tenemos en España, no de la falta de esas mayorías, pero miras al país vecino, dices, ¡puf! ¿Cómo están estos señores? Es verdad que aquí sería incomprensible, porque dice, claro, o sea, el jefe de la República que vete el posible nombramiento o constitución de un gobierno, o sea, en España no tendríamos algo parecido, ¿no? Porque el rey sería, vamos, sería impensable, ¿no? Algunos lo piden, por eso. Que hiciera eso, bueno, lo pediría, pero en España no sería asumible, ¿no? Entonces aquí te quedas como en shock, dices, bueno, si estos señores quieren formar un gobierno, que lo formen, pero es verdad que yo tampoco tengo claro que eso solucionaría, solucione la parálisis política que pueda producirse, porque al final luego no tendría las mayorías necesarias para gobernar, a no ser que, como dice Víctor, pues consigan al final, bueno, pues al final hacerle la necesidad virtud y conseguir esos pactos. Y luego la verdad es que Francia tiene una situación, sobre todo económica, muy complicada, ¿no? Pues es uno de los países con más déficit y con más deuda de la Unión Europea y, bueno, necesita corregir esas cifras. Y es cierto que las políticas que propone el Frente Popular van precisamente en el sentido contrario, ¿no? Volver a una jubilación muy temprana en un momento como el actual, con la esperanza de vida que tenemos, bueno, los españoles, pero los franceses también. No se puede uno jubilar a los 60 años a ver quién paga todo esto. Esto es complicado. Es verdad que en Europa y en los mercados eso preocupa, pero eso es la democracia. O sea, la democracia al final tú votas y votas unas propuestas. La contestada reforma de Macron de las pensiones, contestada en la calle, como ahora recordaba Lucía, elevó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Gonzalo. Sí, bueno, una de las cosas que llaman la atención de manera recurrente cuando atendemos a la política francesa es su déficit democrático en comparación a regímenes parlamentarios como el nuestro. Porque, fijaos, una de las maneras de plantear la cuestión y de pensar qué podría hacer el presidente de la República Francesa en estos momentos es imaginarse qué habría pasado en un régimen como el nuestro, en el que el Parlamento elige al primer ministro, ¿no? Entonces lo que habría pasado, sencillamente, es que habría habido una transacción negociada entre las fuerzas concurrentes, ¿no? Las fuerzas representadas. ¿Qué podría haber resultado en los dos escenarios que se están planteando? Desde luego uno podría haber sido una coalición de partidos políticos, lo cual hubiese conducido a políticas moderadas, que es lo que pretende en principio Macron, a políticas centradas desde el punto de vista de los contenidos ideológicos. Y, en segundo lugar, a un gobierno de la fuerza mayoritaria, que además está respaldada, como señalaba Víctor, por un apoyo sociológico grande, porque ha habido un incremento del voto muy significativo, y esto está más o menos comprobado, con renuncias, sobre todo de personas y quizás de políticas, que resultarán excluyentes. ¿Qué es lo que está proponiendo el partido de Melenchon y el Frente Popular en estos momentos? Es decir, no está imponiendo un gobierno totalmente de un único color, está proponiendo un gobierno sin ministros del partido que genera más alergias en los demás, en los partidos moderados y de la derecha, con una candidata a primera ministra que viene de la sociedad civil y que no tiene un perfil totalmente ideológico claro. De tal manera que me parece que está negando una de las posibilidades negociadas que está ofreciendo el Frente Popular, y en ese sentido me parece que está actuando como juez y parte. No le corresponde a él determinar cuál es la única vía para lograr estabilidad. Que un gobierno de la izquierda sería inestable, desde luego, pero estas maneras, esta manera de renunciar a sus políticos más conflictivos, quizás algunas políticas también, es una de las maneras de conseguir estabilidad. No le corresponde a un presidente decir, esta manera de conseguir estabilidad no, mejor la otra. Y desde luego no le corresponde ser juez y parte en el sentido de decir, bueno, no os voy a dar el gobierno porque es que yo luego os votaría una moción de censura. Casi está actuando con una forma de amenaza. A mí me parece que el legado de Macron, que generó mucho entusiasmo en Europa por su capacidad discursiva, su manejo de los símbolos republicanos y europeos, generó bastante entusiasmo, pero finalmente su legado, en fin, va a dejar mucho que desear desde el punto de vista histórico. Es verdad, decía ahora Víctor, que han pasado los fastos de los Juegos y está quedando, por tanto, al descubierto, la realidad más prosaica, que es esto. Es decir, se votó en unas elecciones que, efectivamente, generaron un interés y un nivel de participación inédito en Francia. La traducción de eso, de momento, es el bloqueo. Víctor, ¿qué querías decir algo? Sí, completamente de acuerdo con lo que dices. La situación actual desnuda los problemas que tiene Francia, que van más allá de Macron, coincido con lo que dice Gonzalo, no va a dejar un buen legado, pero es que el legado del sistema político francés no es muy bueno. El problema de Francia ahora no son los que no tengan antecedentes en la historia reciente sobre cómo gobernar en coaliciones, que no existen referentes fuera. Francia tiene un sistema político híbrido, único en el mundo de las democracias, y, por tanto, muy arriesgado. Cae en un terreno de nadie entre los dos grandes modelos. Por una parte, tenemos el modelo de España, de la Europa continental habitual, que es el modelo parlamentario, donde el poder es unitario. Tenemos el sistema parlamentario, el legislativo y el ejecutivo van unidos, van de la mano de una mayoría. Y luego tienes el sistema presidencial clásico, que es el sistema americano, que es el poder está compartido, el presidente tiene el ejecutivo, y el parlamento, que puede estar en manos de otro partido, tiene el sistema legislativo. Pero la situación francesa, que cae en medio, es un sistema que es anómalo, que sirvió a los propósitos de Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, estabilizó al país, pero que debería replantearse un poco. Ha habido varias reformas en Francia, sobre todo reformas en el sistema electoral, pero yo creo que con eso no es suficiente, porque, como hemos visto ahora, las elecciones han producido esta situación un poco extraña, donde un partido que obtiene un número abrumador de votos, como el Frente, el Regrupamiento Nacional, pues apenas tiene representación en el Parlamento, y en cambio otros están sobre representados, pero sin embargo no les une ningún tipo de interés político. Es una plataforma prácticamente ficticia, con lo cual yo creo que debe haber un replanteamiento más allá del legado de Macron, que desde luego también yo pienso que es cuestionable. Es importante, sobre todo por el impacto que tendrá, saber cómo acaba esta encrucijada en la que ahora se mete la política francesa, por el efecto que tendrá en el concepto de Europa. Atravesada, además, la Unión Europea, por la siguiente cuestión que vamos a tratar ahora en la mesa del abierto, que es la cuestión de la inmigración y el uso también electoral que se da a la materia. Con Víctor Lapuente, con Yolanda Gómez y con Gonzalo Velasco, saludo hasta ahora a nuestro compañero Nicolás Castellano. Hola Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Se hace buenos días. Que cubrirá esa gira del presidente del gobierno que emprende hoy Pedro Sánchez por Mauritania, por Gambia y por Senegal. Antes de que hablemos, Nico, de la gira, también de que escuchemos cuáles son las reivindicaciones que siguen haciendo los territorios, especialmente Ceuta y Canarias. Déjame preguntarte cuál es la situación de la inmigración, porque es verdad que estamos viendo imágenes como la que vimos ayer y contamos aquí, por ejemplo, en la playa del Tarajal, con muchos, con numerosos migrantes que llegaron a esa playa, con los datos que nos llegan desde Canarias, no sólo por cómo se han multiplicado las llegadas hasta ahora, sino la previsión que tienen, cómo va a seguir creciendo. Nico, comparado con otros años, ¿cuál es el balance de momento de este curso? Pues como dices, son cifras sin precedentes en la ruta Canaria, que mañana, por cierto, cumple 30 años desde que llegó la primera patera a las islas. Entonces, el 28 de agosto del 94, la primera patera vino del Sáhara Occidental, en plena posguerra Polisario y Marruecos, y ahora la mayor parte de esas personas, como dicen, llega a las islas desde Mali, Senegal, Gambia, aunque el principal punto de partida en este momento es Mauritania. A día de hoy, los datos, según el dato actualizado de ACNUR, han llegado a España, por la frontera sur, 32.200 personas, y casi 24.000 de ellas lo han hecho a Canarias. Es más del doble que a estas alturas del año pasado, que ya fue el año récord de esta llamada ruta atlántica. En el caso del Estrecho, las pateras están muy en la línea a la baja de los últimos años, y en cuanto a Ceuta, que así es referencia, se ha triplicado la llegada de personas, son más de 2.000 con respecto a las 500 que vimos a estas alturas del año pasado. Pero, como dices, al gobierno le preocupa especialmente la ruta a Canarias, donde han llegado más de 350 barcazas este año, o sea, más de 24.000 personas. Y también, como señalas, todos los expertos en esta ruta alertan, que siempre, a partir del verano, a partir de septiembre, es cuando llegan las llamadas calmas, cuando mejora el estado de la mar, en la segunda mitad del año es cuando llegan más personas. Y un dato, el año pasado llegaron desde julio, diciembre, 44.000 personas. Es decir, se multiplicaría si seguimos esa proyección, esas llegadas. De ahí, esa visita del presidente español y todos los esfuerzos para intentar minimizar esas llegadas ahora mismo. España se sitúa como el segundo país en número de llegadas un poquito por detrás de Italia. Ahora te pregunto por esa gira y los objetivos concretos. Pero por hacer una foto particular, por ejemplo, la situación en Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Allí cuál es? Porque ayer escuchamos al presidente de la ciudad decir que las instalaciones ya no dan más abasto, ya no dan más de sí. Pues sí, es una de las cuestiones precisamente que se aborda. Y te quiero comentar porque no es solo menores, sino también adultos. Hablamos que los dos, entre los centros de adultos y menores, habría actualmente en torno a 1.200 migrantes. Hechos esperan salidas extraordinarias de adultos a la península. Ya se han producido cinco en el mes de agosto, pero no llegan ni siquiera a las 200 personas. Y quiero dejarte dos mensajes. Uno, de la delegada del gobierno, a modo general, decía esto. La presión migratoria que estamos sufriendo es extrema. Es muy elevada. Y está poniendo a prueba el sistema que conforma nuestra ciudad y, a fin de cuentas, el Estado. Eso es lo que decía Cristina Pérez. Pero el presidente de la ciudad, además, pedía esto. Todos, cada uno en el ámbito de sus capacidades, tiene que hacer esta llamada de atención a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas, para que nos echen una mano. No se puede dejar a Ceuta abandonada, a su suerte, con todo lo que ello conllevaría. Pues en menores podemos decir que aproximadamente son 500 los menores que actualmente tutela la ciudad autónoma, cuando se fijó que la cuota para Ceuta era de 88. Con eso ya se dice prácticamente todo. Se trabaja con entidades sin ánimo de lucro para intentar trasladar menores a la península. Se trabaja con la Junta de Andalucía y también con el Ministerio de Juventud e Infancia. Miguel Ángel, gracias. Un saludo. Sabiendo, Nico, cómo está la situación sobre el terreno, escuchando, como hemos escuchado ahora, a los dirigentes, que son los que se ocupan de la gestión diaria de este fenómeno, ¿qué es lo que pretende el gobierno y el objetivo se propone, Sánchez, con esta gira? Pues se trata de una visión multidimensional, dicen en Moncloa, porque no solo van a apostar por la tradicional cooperación policial, digamos, intentar controlar las salidas, el aumento de la vigilancia, tanto las costas de Mauritania y Senegal como Gambia, sino también llevan una agenda económica empresarial. De hecho, va a haber varios actos con empresarios y también se incorpora la gira al Ministro de Economía Español y la Ministra de Inclusión y Seguridad Social, porque van a proponer planes de economía circular, de migración circular, intentar que algunos senegaleses, que ya de hecho ya funciona este plan con Senegal, se aplique esta misma fórmula a Mauritania y Gambia, que algunos de esos jóvenes vengan a trabajar temporalmente a España y regresen así para también alimentar, dicen, las economías locales. La agenda del presidente incluye la firma de convenios bilaterales con cada uno de los presidentes de estos países. Será la primera vez que sea una visita bilateral oficial a Gambia, la que haga un presidente español, y también será la primera vez que Pedro Sánchez visite oficialmente de manera bilateral Mauritania. A pesar de que estuvo hace seis meses con Von der Leyen, recordará Sastre, que anunció de hecho una importante partida presupuestaria, 500 millones de euros para Mauritania, pero lo cierto es que seis meses después, las llegadas de ese país siguen incrementándose, y todo también hay que contextualizarlo en la enorme inestabilidad del Sahel. Ahora mismo la situación en Mali se sigue deteriorando por una guerra que no consigue frenar ni la presencia de la misión de la ONU en el país, ni tampoco los esfuerzos del ejército maliense, que en ocasiones, hay que recordar, se enfrenta a los yihadistas, también convive con Wagner, con esa empresa rusa en el territorio, o con traficantes de armas. Esto está generando miles de desplazamientos, la guerra se prolonga, hay 200.000 refugiados malienses en Mauritania, de ahí también que Mauritania le sigue reclamando ayuda a España en este sentido. Así que es una agenda multilateral, no solo circunscrita a la seguridad, sí que va a visitar Pedro Sánchez, por ejemplo, un destacamento de la Guardia Civil en Banjul, en Gambia, pero también tiene mucha agenda empresarial, y de hecho, por ejemplo, llama la atención que se vaya a anunciar también un acuerdo de Ispasat, estará por allí Pedro Duque con Senegal, para intentar ampliar también el acceso a Internet en buena parte de ese país. De eso que describe Nico, escapa mucha de la gente que decide lanzarse al mar para intentar llegar a España, no solo del infierno del hambre, también del infierno de la violencia. Nicolás, que irá siguiendo esa gira, nos vas contando, así que mañana volvemos a hablar contigo para ver qué resultados da este viaje del presidente del gobierno y de miembros del gobierno, como nos describías. Nico, gracias. Hasta luego. Que entra también, por tanto, en la dimensión política. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. De esto se habló ayer en Génova, en la reunión en que tuvo la dirección para sentar las bases, las coordenadas del nuevo curso, en los que hablaron también de la inmigración. Y una de las cosas que dijo Borja Semper es que el gobierno se olvide de una posibilidad, de la posibilidad de un pacto migratorio. Despejó esa posibilidad y luego trató de centrar un poco el mensaje del partido después de las idas y vueltas en torno al tuit de García Albiol. Sí, a pesar de la presión que sufren algunas de las regiones que gobiernan, en el PP no parecen muy por la labor de abordar con el gobierno la materia migratoria. Ha dicho el portavoz Borja Semper que no hay posibilidad de acuerdo porque Moncloa ignora el problema e ignora las propuestas populares en este asunto. En Génova minimizan además el impacto de la gira que emprende Sánchez. Queremos animarle también al presidente del gobierno a que sin irse tan lejos conozca la realidad por las que atraviesan nuestras comunidades autónomas. Que haga una gira por España y conozca cuál es la situación de los centros de acogida absolutamente saturados. El PP sigue exigiendo conferencia de presidentes declarar la emergencia migratoria más dinero, más control en frontera, también en origen y que se haga un seguimiento de los menores durante su periplo por España. Un PP que sigue día a día demostrando que tiene dos velocidades en esto de la inmigración. Recordaréis el tuit de Albiol sobre los marroquíes en el ferry con gafas de sol, cuerpo de Jim, un tuit que primero se matizó pero que terminó abrazando la semana pasada por completo la cúpula. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben. es la misma posición que ayer efectivamente explicó y dejó bien zanjada a la señora Cuca Gamarra, por supuesto. Eran cortes de Gamarra y de Semper del jueves y del viernes pasado. Parecía que el tema quedaba zanjado esa semana pasada con las voces de Gamarra y de Semper pero en las últimas horas hemos escuchado a la portavoz del gobierno andaluz decir que el alcalde de Badalona no escribió su tuit más brillante. Pienso que no estuvo muy afortunado aunque la realidad es que él bueno, tiene un conocimiento de la situación porque está muy pegado al problema. Escuchábamos a Carolina España el PP sigue insistiendo que su postura no pasa ni por el buenismo ni por el discurso xenófobo que a veces utiliza Vox que ellos están en el punto medio un punto medio que se ha bamboleado tras las palabras de Albiol Sastre. David, gracias. Gracias. Tendremos tiempo de irlo desarrollando porque ahora nos atropellarán las noticias de las nueve pero antes que eso sí una primera reflexión Gonzalo, al menos contigo porque hemos escuchado la presión extrema que denuncia tener por ejemplo las autoridades de Ceuta los números que nos contaba Nico se ha más que duplicado la llegada de personas migrantes y luego todo el debate político que es muy difícil sustraerse de este debate para abordar la dimensión del fenómeno que tiene la migración. Claro, el problema es que hay también dos velocidades a la hora de gestionar este problema uno que no tiene efectos a corto plazo que es lo que se necesita que son programas como los que está en principio negociando pactando el presidente Sánchez en su gira en África Occidental programas que implican la facilitación de procesos de asilo modelos de trabajos y de inmigración por tanto legales de retorno circulares y una serie de cuestiones y otra las medidas urgentes y las medidas urgentes necesitan pactos políticos ¿pactos políticos por qué? porque una de las medidas más rápidas para aliviar a Ceuta para aliviar a Canarias es tener un programa de reubicación y reasentamiento que implicaría acuerdos intraterritoriales y esto es lo que cada comunidad y cada partido se niega a afirmar y luego tendría que haber una política europea unificada que claro eso ya son palabras mayores es aún más difícil ¿no? Entonces esta contienda política parece que se hace en nombre de las ciudades que están sufriendo la presión migratoria pero al contrario esta especie de cerrazón lo que hace es negar la única solución inmediata que sería pasaría por un acuerdo entre los distintos territorios entre los partidos para generar reubicaciones y reasentamientos Sí ocurre que muchas veces cuando abordamos la dimensión de este problema y es una de las quejas que sobre todo dicen en Canarias y en Ceuta sí, sí lo que está ocurriendo pero es lo que está ocurriendo en esas ciudades es decir que cuesta ver la dimensión porque se producen puntos muy localizados que es lo que denuncian en Ceuta por ejemplo Claro, al final quien más lo sufre no es donde están entrando los inmigrantes que en este caso es en Canarias y en Ceuta pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo o sea este es un problema enorme para el que no existen varitas mágicas pero yo creo que hay distintas dimensiones y hay que operar en todas ellas la más urgente desde luego es acabar con esa saturación de esos centros de inmigrantes de menores y también de mayores como escuchábamos en el caso de Ceuta pues hay que ayudarles no se les puede dejar solos y para eso se necesita un pacto político se necesita que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista dejen de tirarse los trastos a la cabeza y de utilizar este tema en el que estamos jugando al final con la vida de seres humanos pues dejar de tirarse los trastos a la cabeza y ponerse de acuerdo porque unos gobiernan en muchas comunidades autónomas y otros en el gobierno de Europa Pero ya dijo ayer Borjasen porque eso no es posible Bueno pues tendrán que hacerlo porque no puedes tener saturado de manera permanente tanto canales van a seguir viniendo viniendo inmigrantes y eso requiere una solución urgente y luego está la solución a medio y largo plazo a mí me parece bien que el presidente del gobierno vaya a los países de origen y yo creo que ahí es donde hay que actuar para evitar aunque no tenga consecuencias inmediatas porque lo hemos visto con la última visita del señor Sánchez y de la señora von der Leyen hace seis meses que todavía no estamos viendo los resultados pero yo creo que actuar en origen es importante Y con Yolanda Gómez con Gonzalo Velasco y con Víctor Lapuente a quien voy a dar la palabra para retomar el análisis de la inmigración en el mapa que estábamos definiendo Víctor antes de irnos a las noticias tenemos los datos que nos contaba antes Nicolás Castellano se ha doblado el número de personas migrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año el intento de encontrar soluciones o bien yendo sobre el terreno que es lo que va a hacer hoy Pedro Sánchez de los países de origen o bien con políticas de control en fin con medidas que a la vista está no funcionan por lo menos en vista de cómo están los centros en Ceuta por lo que denuncian también en Canarias con un debate político con dos partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo y además la otra derecha que intenta aprovechar la situación Sí, muchas cosas me siento la obligación de empezar quitando o tratando de quitar un poco de toxicidad al debate sobre la inmigración yo creo que debemos evitar los catastrofismos y nos llevamos muy a menudo o nos dejamos llevar a menudo por ellos la gente se mueve donde hay oportunidades económicas y es una constante a lo largo de la historia a veces nos hemos movido nosotros los españoles pero no hay en el mundo un cambio radical no hay como intenta insinuar o dice directamente la extrema derecha una invasión en ciernes desde África o desde países musulmanes no es así en el año 1960 es decir hace muchos años el porcentaje de personas que residían en un país en el que no habían nacido era del 3,1% este era el número digamos de migrantes entonces ahora 60 años después es del 3,6% eso no quiere decir un aumento astronómico sino un pequeño aumento en porcentaje y la mayoría de los desplazados forzosos de los refugiados por cuestiones de guerra etcétera la inmensa mayoría el 90% se quedan en países en países emergentes y no apenas un 10% llega a los países a los países ricos por tanto es verdad que tenemos un problema en España puntual estos más de 30.000 migrantes que han llegado de manera ilegal vamos a superar los 40.000 del año 2023 pero es verdad que si tomamos la Unión Europea en su conjunto ha habido otras rutas no la Canaria pero la ruta del Mediterráneo Occidental por ejemplo la que va de de Túnez o Libia a Italia donde ha caído mucho ha caído la llegada de inmigrantes irregulares de 110.000 en los primeros meses del año pasado a los meses equivalentes de este año a 40.000 es decir de punto de vista global no es una situación peor pero es verdad obviamente tenemos un problema en España y eso nos debe preocupar es un problema no es un drama el drama son los alrededor de 5.000 personas que han perdido la vida en esta misma ruta esto sí que es un auténtico drama y para resolverlo pues yo creo que necesitamos un acuerdo entre los grandes partidos y con esto me gustaría concluir creo que no hay voluntad política pero sí por ser optimista veo un ligero cambio en el Partido Popular la propuesta del PP de la semana pasada de reforzar el control de fronteras aumentar el número de agentes en las fronteras de aumentar el número de funcionarios en las embajadas para tramitar las peticiones de asilo me parecen más realistas que enviar los buques de la Armada y otras propuestas variopintas que el PP ha estado haciendo a lo largo de los últimos meses yo creo que el verano le ha sentado bien al Partido Popular de momento teníamos a Feijo hablando del efecto llamada y tras el inicio del curso político yo creo que están más moderados y en segundo lugar no hay voluntad política pero sí hay un margen sustantivo para el acuerdo yo creo que una solución global pasaría por adoptar muchas de las medidas que pone el Partido Popular en esta proposición no de ley presentada la semana pasada con mayor control efectivo de los flujos migratorios y regulares en España y también poner sobre la mesa pues podemos diseñar en España un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo yo creo que esto lo defiende la izquierda y la derecha en todo el continente europeo es decir que aquellas personas que vinieran Víctor tengan asegurado un puesto de trabajo bueno o no asegurado pero como mínimo existan mayores probabilidades efectivamente yo creo que en general y los estudios señalan que no sé la llamada fuga de cerebros no se produce no perjudica tanto a los países donde salen los migrantes se puede beneficiar todo el mundo de unos sistemas más regulados que en muchos casos no quiere decir cambiar el sistema simplemente como advierten algunos expertos la cuestión consiste en facilitar los procedimientos burocráticos en muchos casos planes muy buenos de inmigración se ven torpedeados porque simplemente la burocracia no es capaz de procesarlo y ese es un punto que subrayaba el partido popular no hay problemas con la administración española para gestionar esto y en segundo lugar yo creo que el partido socialista como contrapartida a acordar esto con el partido popular puede poner sobre la mesa la reforma de la ley de extranjería para el reparto de inmigrantes y mucho más yo creo que ahí tenemos una solución global y luego podemos hablar de la acción diplomática a dar dinero a los países de orígenes etcétera pero esto ya se escapa del alcance solo de los grandes partidos españoles por añadir un elemento más porque esta mañana en las claves al comentar la inmigración Gonzalo hablaba de estos asuntos de la gira de Sánchez de la situación de la que hablan en Zuta y en Canarias pero añadía también lo que ha ocurrido en Alemania en Berlín está la corresponsal de la SER Carmen Viñas hola Carmen buenos días hola buenos días dentro de unos días hay elecciones en Turinja y en Sajonia y la extrema derecha no solo va a encabezar las encuestas sino que ha mejorado sus perspectivas electorales después del terrible atentado de hace unos días en una ciudad en la que como saben en un festival de música un joven de origen sirio de 26 años que dice que tiene que comparte ideología con el Estado Islámico que fue el que reivindicó los ataques matar a tres personas e hiriera a otras ocho y ayer fue muy llamativo lo contabas esta mañana Carmen en tu crónica ver enfadado a Ola Scholz anunciando medidas que endurecen la política de asilo y que hablan también de deportaciones de aquellas personas que estén en el país en situación irregular sí bueno se ha tentado que es de motivación islamista y cometido por un refugiado lo que ha hecho es reforzar el temor de muchos votantes sobre el peligro de una mayor inmigración descontrolada y a la vista de algunos fracasos patentes de los gobiernos federales pasados y presentes en cuestiones vinculadas con el asilo con la inmigración la integración bueno pues digamos que son más receptivos a apostar por estos discursos de derecha radical como decías el domingo se celebran elecciones en Sajonia y en Turinja según las encuestas alternativa para Alemania que es el partido ultra podría convertirse la fuerza más fuerte en ambos países y el atentado de Solingen hace que la campaña esté tomando un nuevo rumbo podría obtener mejores resultados incluso de lo que ya está previsto y estamos hablando del 30% antes del ataque desde el primer momento como ha hecho en otros casos está usando el atentado para sembrar el odio y para vincular delincuencia con inmigración el gobierno de Sol se siente ahora mismo bastante apresionado aunque ya ha adoptado desde hace tiempo una posición más dura debido a la presión pública y también con esa idea de frenar el discurso de la ultraderecha a principios de este año el parlamento aprobó nuevas medidas para favorecer las deportaciones y ha dado más atribuciones a la policía ayer Sols prometió que se hará todo lo posible para que abandone Alemania quien no tenga derecho a seguir en el país y es que las bases legales están ahora lo que tienen que hacer es implementarlas los Bundesländer hoy se reúne con el líder del grupo conservador con Friedrich Merz para tratar de buscar un consenso en materia de seguridad Merz ha ido bueno muy lejos plantea algunas exigencias sobre política de asilo como detener por ejemplo directamente la admisión de refugiados de Siria y Afganistán lo cual no es nada sencillo porque en estos momentos el gobierno alemán no tiene relación ni con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria ni con los talibanes de Afganistán Carmen muchas gracias un abrazo hasta luego voy a saludar a Paul Morillas que es director del CIDOB el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona hola Paul buenos días hola buenos días una perspectiva europea que nos permita aproximarnos por una parte a la dimensión que tiene el problema que ya vemos que no fue cuestión solo de las elecciones sino que este asunto sigue en las agendas de cada uno de los países y luego Paul si es posible que los grandes partidos es decir los socialdemócratas y la democracia cristiana del continente lleguen a acuerdos en el caso de España lo estábamos abordando ahora ante un fenómeno del que es evidente país a país la extrema derecha con mayor o menor resultado en las urnas sigue aprovechando para crecer en las encuestas ¿qué es lo que ha cambiado sobre todo desde la crisis de refugiados y antes de la oleada del crecimiento de la extrema derecha de la anterior respecto a la de ahora es que la presencia de las fuerzas de extrema derecha euroscépticas populistas y muchos nombres para cosas similares tiene mucha más incidencia en los parlamentos nacionales y en varios gobiernos de la Unión Europea eso significa que su capacidad de trasladar el mensaje político que personifica en estas fuerzas en el centro político es mucho mayor además de condicionar los gobiernos en los países en los que o da apoyo parlamentario o forma parte del gobierno y eso es lo que ha hecho que la extrema derecha ya no es un fenómeno digamos de radicales de la parte más extrema de la política en varios países de la Unión sino que forma parte del centro del debate político que no significa necesariamente del centro del poder político son dos cosas distintas pero en cualquier caso el poder político como estamos viendo con Scholz ahora mismo es en buena medida digamos rehén de los discursos que la extrema derecha moviliza de manera muy efectiva y el segundo punto que me parece interesante ver ahora respecto a antes y la incidencia de la extrema derecha es su capacidad de tejer un discurso mucho más holístico mucho más global de lo que hacía anteriormente antes la inmigración era el tema principal sigue siéndolo en buena medida pero también ahora hay otros elementos que movilizan el votante de extrema derecha y aquí hay las cuestiones económicas por supuesto el multiculturalismo contra el cual está claramente en contra la pérdida del tejido social en los países la degradación de los estados de bienestar etcétera alternativa para Alemania en Turinja en la región que tiene elecciones este fin de semana movilizan de manera muy efectiva ese conglomerado de temas de desafección de descontento de la ciudadanía respecto a la política convencional o sea dirías que la inmigración ya no es el único vector digamos que moviliza por supuesto es el más instrumentalizable si me permites la palabra es decir es aquel que comparten todos los partidos de extrema derecha porque pone un objetivo fácil en el otro en el externo en el que viene a nuestros países a destruir el tejido de nuestros países es muy fácil identificar al inmigrante como el culpable por lo tanto es un elemento altamente movilizador y central del discurso de la extrema derecha pero insisto no es el único también hay elementos económicos de bienestar económico de pérdida de calidad o de perspectivas económicas de la influencia de las ideas sobre el cambio climático de la lucha contra el cambio climático que va contra cierta parte de la población que ve el perjuicio que eso les causa etcétera es decir la extrema derecha ha conseguido sofisticar su discurso y en buena medida amplificar su discurso añadiendo otros temas en la agenda política y resultará atractiva para votantes que hasta ahora se podían decir que tenían como un tabú o que ellos nunca acabarían votando este tipo de partidos claro José Luis porque es que efectivamente hay un caldo de cultivo efectivo hay unas circunstancias efectivas de descontento o de de perjuicio de cierta parte de la población respecto a la política convencional o respecto a su estatus en el país y en Alemania a pesar de ser un país rico un país con con oportunidades un país con empleo alto etcétera etcétera es un país que está viendo por muchos motivos desde la guerra de Ucrania a muchos otros motivos está viendo como su situación económica no es tan buena como era anteriormente y esa locomotora alemana ya no funciona de la manera que funcionaba anteriormente entonces es fácil que cierta parte de la población vea en estas circunstancias en los partidos convencionales la causa de esos males que por supuesto sabemos que es mucho más diversa y mucho más difícil de personificar en un partido político o en un líder político pero en cualquier caso hay elementos tangibles materiales de descontento que amplifican ese mensaje entonces la principal responsabilidad y tarea de las fuerzas de centro es proveer de mejores soluciones y mejores mensajes más convincentes para abordar esos agravios que efectivamente existen y que efectivamente condicionan el voto en muchos estados miembros de la Unión Europea Paul gracias como siempre gracias a vosotros mañana de martes con Yolanda Gómez con Víctor Lapuente con Gonzalo Velasco Gonzalo no te veo pero te he imaginado tomando apuntes todo el rato en la conversación con Paul Morillas así que venga desahógate un montón tienes toda la razón bueno estoy de acuerdo con Víctor en que hay que digamos desbaratar los discursos con los que a veces se enmarca la cuestión migratoria la política la migración es un fenómeno pero no es un problema en sí mismo igual que la sanidad puede derivar en problemas pero no es un problema desde luego no es una cuestión de que nos estén forzando un multiculturalismo como al parecer es el discurso pues del líder del partido de extrema derecha en Turingia que parece que va a ganar las elecciones ni es una cuestión de inmigrantes de lujo ni tampoco esa hospitalidad sin coste es una cuestión que podamos aceptar así tal cual no es una cuestión mucho más compleja entonces ¿qué ocurre en Alemania? bueno que en Alemania hay muchas solicitudes de refugio por parte de Siria y de Afganistán en Siria y Afganistán claro son países donde es legítimo que haya tantas solicitudes ¿por qué? porque son regímenes totalitarios brutales y por lo tanto es un deber responder a sus solicitudes pero también son fuentes de radicalización islamista ¿qué es más rentable entonces? garantizar o asegurar o promover las deportaciones o negar los asilos o localizar las fuentes de radicalización islamista y hacer seguimientos personalizados invertir en esto bueno pues yo diría que lo segundo lo que pasa es que el canciller Solz aquí cede a un discurso maximalista e ineficiente yo me quiero fijar en esto ineficiente que es el que promueve la extrema derecha y esto me parece importante ¿por qué? porque hay un riesgo de que se propague la idea de que los discursos duros las políticas duras de extrema derecha son más eficientes y vuelvo ahora al caso español ¿qué está pasando con Mauritania? bueno pues que Mauritania está recibiendo según dicen los corresponsales a 200.000 refugiados de Mali donde hay una guerra terrible ¿no? ¿cómo migraban a Europa los marienses? pues lo hacían a través de la ruta atlántica que es la de Mauritania a España o a través del Mediterráneo desde Libia y Túnez a Italia ¿y qué ha ocurrido? pues que la Italia de Meloni ha firmado pactos con Túnez y Líbano que son estados brutales donde hay una represión policial parece ser durísima incluso esclavismo en el caso de Libia y por tanto los marienses dicen que ya no van por allí sino que van por Mauritania hacia España ¿no? entonces ¿qué pasa? que la mano dura y la represión y la violación de los derechos humanos es la única manera de retener el problema pues creo que no debería ser así por lo tanto tenemos que hacer mucho más complejo el debate entonces tenemos que distinguir primero entre inmigración económica y solicitudes de refugio y de asilo por causas justificadas tenemos que distinguir entre inmigración que llega a los países europeos en este caso a España como destino o como tránsito y gestionar y garantizar políticas y medidas distintas para cada uno de estos casos sin caer en esos maximanismos discursivos que no llevan a nada ¿no? y por tanto es un problema muy difícil sé que esto no hace ganar elecciones o que es más difícil ganar elecciones con discurso complejo pero es hacia lo que tenemos que ir con responsabilidad entre todos y es hacia lo que tenemos que presionar ¿no? Yolanda Sí bueno yo creo que al final es cierto que las políticas maximalistas ¿no? de la extrema derecha pues al final no sé si van calando en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la política pero lo que sí es cierto es que están condicionando de alguna manera o están impregnando también las políticas pues de los partidos de derechas y de izquierdas más o menos centristas como puede ser en el caso de en el caso de Alemania sobre todo si tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina dices esto es malo pues probablemente sea malo pero también es una forma de frenar de frenar posiciones más maximalistas en los extremos ¿no? cuando tienes pues esas elecciones a la vuelta de la esquina ¿no? con lo cual lo que yo quiero decir es que yo entiendo al señor Schultz que dice bueno tienes aquí unas elecciones si yo no hago nada si no respondo de ninguna manera pues lo que voy a conseguir es que que puedan tener todavía más votos como están viendo en las encuestas pues los partidos más a la extrema derecha y luego va a ser peor la situación ¿que esto pueda no ser la solución? pues probablemente no pero lo cierto es que estos populismos están creciendo en toda Europa y que vamos en todo Occidente y que al final pues probablemente una manera de frenarlo no sé si es copiar no copiar sino hacerlos probablemente de lo más limitados posibles pero lo cierto lo que estamos viendo es que se está haciendo y luego yo soy optimista también respecto a un posible acuerdo ¿no? entre el PP y el PSOE precisamente porque en España no hay elecciones a la vuelta de la esquina y eso y cuando se dejen de tirar los trastos a la cabeza o hacer declaraciones altisonantes que al final no llevan a ningún lado pues al final si tú lees las propuestas como decía Víctor pues son propuestas razonables las propuestas del PP que serían perfectamente asumibles por el PSOE igual que esa ley de extranjería estaba prácticamente pactada y al final no se votó en el último momento o sea el PP podría votar perfectamente eso lo que pedía era un poco más de dinero más fondos para que cuando lleguen esos migrantes a las comunidades autónomas pues pueda hacerse mejor seguimiento pues yo creo que no es tan difícil llegar a un acuerdo en todo eso lo iremos analizando según se van produciendo si es que llegan algún tipo de novedad pero desde el punto de vista político no parece al menos tal como están las cosas ya veremos qué resultado hay cuando acabe la gira del presidente del gobierno también cuando empiece el curso político y vaya cada uno fijando su posición lo que de momento sabemos es que la posición del Partido Popular en cuanto a inmigración respaldó Cuca Gamarra el tuit de García Albiol pero fíjate que un poco antes rompió con Vox en gobiernos autonómicos Vox rompió con el PP bueno pues Vox rompió con el PP bueno pues Vox rompió con el PP y luego Albiol puso un tuit muy en la línea de Vox y dijo la secretaria general del partido que es que vino a decir que es que se atreve a poner lo que muchos piensan y cuando le preguntas al portavoz del PP oiga pero entonces la posición del PP dice no no sin ninguna duda la posición del PP es la que fija su secretaria general por tanto hay poca discusión ahí que es posible que haya acuerdos bueno pero de momento lo que tenemos es lo que van diciendo minuto a minuto Víctor si el espacio para el acuerdo yo creo que existe si miramos a Europa si nos fijamos la política de inmigración no va a haber un acuerdo de inmigración en Europa efectivamente a nivel europeo pero es que si miramos los gobiernos no sabríamos distinguir que gobiernos de izquierdas o gobiernos de derechas el gobierno de izquierdas de Scholz lleva aumentando las deportaciones durante los últimos dos años este año ha aumentado un 30% en comparación con el año pasado si miramos a Dinamarca Mete Fredriksen ha hecho unas políticas de inmigración muchísimo más duras que en Suecia donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha y también ellos mismos han cambiado intentan cambiar el paradigma de la política inmigratoria haciéndolo mucho más dura y tratando de reducir el número de inmigrantes irregulares y de deportar a los que están en situación irregular dentro del país es decir es prácticamente indistinguible si es un gobierno de izquierdas o de derechas con lo cual ese acuerdo potencialmente existe también para España a no ser que seamos uno así muy raro y no habiendo elecciones a la vista yo también pienso que pueden llegar a un acuerdo los dos grandes partidos bueno de momento la crónica política avanza en otros dos asuntos en un minuto cuando den y media tiene que empezar en Moncloa el consejo de ministros el primer consejo de ministros después del parón de vacaciones y también hoy está previsto que se reúna también hasta ahora en el Palau de la Generalitat del nuevo gobierno catalán el de Salvador Illa que tiene sobre la mesa la oficialización de los nombramientos de Josep Lluís Trapero como nuevo jefe político de los Mossos de Escuadra Andrea Villoria es lo que estaba anunciado la designación de Trapero como ya no será jefe policial será el jefe político de la policía catalana y luego la destitución de Duarte Sallén que era quien hasta ahora comandaba era el comisario responsable de los Mossos dice la consellera de Interior Nuria Parlón que su destitución no tiene nada que ver con el dispositivo fallido por el que se les fugó Puigdemont pero es verdad que ocurre después de aquello sí exacto el cese del jefe de los Mossos fue de hecho la mayor sorpresa ayer no lo fue tanto el nombramiento de Trapero que ya se había anunciado en campaña por Salvador Illa con que voy profesionalizar la gestión de Cataluña el director general de la policía si soy presidente será el mayor José Luis Trapero ayer Parlón oficializaba ese nombramiento que se materializará hoy esta mañana en esa reunión del gobierno a partir de entonces Trapero deberá entregar el arma la placa y colgar el uniforme que vistió ayer por última vez para vestir ya de traje de políticos será el número 3 de Interior y dedicarse según la consellera Núria Parlón reducir la corba de delictes a reducir la curva de delincuencia y inseguridad que lleva años en ascenso a nadie se le escapa que también participará en la reestructuración de los Mossos de hecho ya ha sido una elección suya el cese inmediato de Eduard Sallén del comisario jefe este ahora con quien se han ido tornando en la jefatura en los últimos años y con quien mantiene además una conocida enemistad la consellera aseguraba como decías que ese cese no tiene relación con el fracaso para detener a Puigdemont no tiene nada que ver con eso que venimos de una etapa agotada aunque es cierto lo admiten fuentes tanto de interior como de los Mossos que el bochorno de la huida de Puigdemont lo ha puesto todavía más fácil Trapero también ha escogido al nuevo jefe del cuerpo el comisario Miquel Askius es un mando veterano de su máxima confianza que ya había sido jefe del cuerpo en otra etapa de transición la que hubo después del 155 una elección que no ha contentado a todos no era una elección arriesgada en el sindicato USPAC que es uno de los sindicatos de base mayoritarios porque son cambios políticos hablan de cambios políticos incluso del día de la marmota porque es que en los últimos 7 años el cuerpo de los Mossos lleva ya 7 mandos 7 jefes distintos también se puede hacer la pregunta a la inversa que a veces funciona como prueba del algodón como en las matemáticas en la pregunta de ¿habría destituido al comisario responsable de los Mossos si éste hubiera detenido a Puigdemont? Bueno pues nunca lo sabremos Andrea gracias a vosotros quien no se ha tomado vacaciones decíamos reunión del gobierno catalán reunión del consejo de ministros el que no ha parado en vacaciones ha sido el juez Juan Carlos Peinado que sigue la instrucción en el caso de Begoña Gómez saben que la semana pasada conocimos esa providencia por la que él considera que se pueden sacar conclusiones del hecho de que el presidente del gobierno se acogiera su derecho a no declarar en la Moncloa y luego ayer Javier Bañuelos hola de nuevo hola Saste ¿qué tal? ayer tomó declaración a cuatro testigos precisamente en este caso en el caso de Begoña Gómez sí fueron los patrocinadores de esa cátedra las acusaciones populares no lograron ayer apuntalar sus sospechas porque en esa declaración no te has tenido ninguna irregularidad eso nos aseguran fuentes jurídicas presentes en esos interrogatorios declaraciones que se centraron sobre todo en la financiación de esa cátedra quién y por qué financió ese curso dirigido por Begoña Gómez ahí incidió sobre todo el juez Peinado durante ese interrogatorio que se alargó casi cuatro horas los dos patrocinadores que declararon aseguraron que pusieron fondos para crear ese curso porque contaban con el aval de la Complutense tanto en el caso de Reales Seguros como en el de la Fundación La Caixa confirmaron que fue ella que fue Begoña Gómez quien se lo propuso en el año 2020 en el caso de la Fundación La Caixa además su número dos Mar Simón explicó al juez Peinado que accedió a financiar con esos 60.000 euros esa cátedra porque entendieron que el proyecto podía encajar con los fines sociales que defienden de hecho según fuentes jurídicas consultadas por la SER en su declaración Mar Simón defendió que la Fundación La Caixa mantiene su predisposición a renovar ese patrocinio sobre esa cátedra de Begoña Gómez porque el curso aseguraba ha sido satisfactorio el responsable de la Fundación La Caixa también aseguró al juez que nunca se reunió en la Moncloa ni con Begoña Gómez ni con el presidente Pedro Sánchez si lo hizo Neticia Laufer es directora de Guacalúa la filial de Globalia que volvió a negar que en esas reuniones se hablase del rescate de Aeroeuropa La instrucción sigue y por tanto dentro de unos días seguramente tendremos más noticias de Juan Carlos Peinado Bañuelos gracias Un abrazo Por este proceso por esta causa digamos por esta investigación porque juicio no es preguntamos ayer aquí al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez que habló de acoso contra el presidente del gobierno La inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que en estos momentos hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno y que en un primer momento intentaron denostar sus políticas pero como sus políticas son políticas sólidas que benefician a la mayoría de los españoles muy claramente a las clases medias y a las clases trabajadoras pues decidieron atacarle a él a él como persona para intentarle destruir Insistimos varias veces en la pregunta de cuando habla acoso cuando está hablando de acoso si se refiere también al acoso de los jueces y el ministro respondió acoso de todo tipo en Génova preguntaron al portavoz del PP a Borja Semper si el Partido Popular piensa llamar a declarar a Begoña Gómez Por lo tanto que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno Dice el PP que esto no tiene nada que ver con la mujer del presidente del gobierno sino en lo político con el presidente del gobierno y así estamos Gonzalo con el gobierno el propio ministro hablando de acoso mientras vamos viendo movimientos del juez peinado que como ahora nos contaba Bañuelos no parece que para la instrucción aporte mucha luz en lo que está queriendo investigar Sí, la verdad es que ahora que empieza el nuevo curso político desearíamos una menor presencia de jueces y de gestos vanos judicialmente vanos dentro de la agenda pública ¿no? Este es un procedimiento con muchas dudas es un procedimiento en el que sabemos que hay muchas de las causas y de la instrucción que no están del todo justificadas pero que sin embargo el poder que sí tienen los jueces hace que una vez tras otra se reincida en esas causas no del todo evidentes y que por lo tanto se genere un ruido político que finalmente es perjudicial para todo el espacio público ¿no? Mi sensación es que sin personalizar ya sin aludir a las afiliaciones políticas de muchos de los jueces pero sí que hay que hacer un llamado a su responsabilidad más allá de su mera función de realizar juicios y de hacer instrucciones y es que también tienen una función pública ¿no? Y esa función pública requiere una responsabilidad que deben ejercer de otra manera y por tanto creo que estamos justificados todos los demás a criticarlos por ese ejercicio y responsable de esa función pública ¿no? Y con independencia incluso de si la causa está más o menos justificada que en este caso pues hay muchas evidencias de que seguramente no lo esté pero resulta realmente llamativo que una vez tras otra cuando no hay nada en concreto esto vuelva a copar portadas haya de alguna manera una expectativa hacia lo que estos jueces vayan a gesticular y muchos Es un asunto que no desaparece de la agenda nunca No desaparece incluso cuando no hay noticia de por sí ¿no? Y por lo tanto esto enturbia un espacio público que es necesario para que haya una calidad democrática y por lo tanto creo que tenemos el deber de vigilarles a ellos en ese ejercicio irresponsable que hacen de un enorme poder como el que tienen ¿no? Yolanda Bueno Yo he criticado hoy en estos micrófonos algunas veces los aspavientos digamos del juez porque creo que al final no sirven para nada sino para enturbiar para enturbiar las posibles aclaraciones que pudiéramos tener del asunto pero tampoco estoy de acuerdo con que todo lo que está ocurriendo es un acoso y derribo contra el gobierno contra el señor Sánchez yo creo que hay conductas de la señora Gómez que a mí no me parecen al menos éticamente correctas no sé si son delitos o no lo son y creo que para eso están los tribunales pero creo y si algo podemos aprender de todo esto es que a lo mejor deberíamos especificar en España que no lo tenemos nada claro cosa que en otros países sí que existe pues qué tareas son compatibles para la esposa o el esposo a lo mejor algún día tenemos una presidenta del gobierno ojalá que no tardáramos mucho o sea qué tareas son compatibles Ojalá y también podemos tener un presidente casado con un señor Bueno me da igual o dos señores me es indiferente vamos pero el consorte quiero decir el consorte del presidente que habría que definir que habría que definir bien las tareas que son o no son compatibles con esto para evitar dudas que pudieran ocurrir yo recuerdo hace no mucho en una vez hicimos una entrevista a la mujer a Miriam González creo que es la mujer de Nicler que fue vicepresidente del gobierno británico y ella nos decía lo primero que hice cuando mi marido ocupó este puesto fue decir oye qué puedo o qué no puedo hacer para evitar este tipo de suspicacias y nos ahorraríamos muchos de estos de estos problemas Víctor pues yo también en línea con lo que comenta Yolanda yo sigo considerando un error que Begaño Gómez no haya hecho una declaración pública la relevante no son las declaraciones que haga delante del juez peinado en estas investigaciones que bueno no parece que sean muy sólidas o delante eventualmente del Senado sino delante de la prensa y ojalá como dice Yolanda pues en España tuviéramos una oficina de conflictos de intereses como la oficina a la que recurrió Miriam González cuando su marido fue elegido vicepresidente del gobierno del gobierno británico pero dicho esto yo creo que no sé si los movimientos del juez peinado son irregulares no lo creo pero yo creo que son irrelevantes porque si hay algo la fiscalía europea que reclamó la investigación en junio ya pues seguramente haciéndose cargo yo creo que ya veremos si efectivamente ha habido algún tipo de delito yo sospecho que no y es que el día que yo vaya a escribir un libro sobre cómo hacerte rico no voy a poner nunca montar una cátedra y mucho menos en una universidad pública yo creo que no es un buen mecanismo para enriquecerte en España ¿ha podido haber irregularidades? pues bueno todos los que conocemos el mundo universitario sabemos que cumplir todos los procesos burocráticos puede ser una pesadilla y en muchas ocasiones se utilizan atajos no digo que estén bien están mal pero distan mucho de lucro personal distan mucho de un delito en este caso tenemos informes de la Guardia Civil descartando que los contratos adjudicados a la UTE de Carlos Barrabés hubieran estado amañados con lo cual tampoco existe sospecha yo creo que más allá de la situación procesal en la que se encuentre Begoña Gómez que de nuevo sospecho que puede haber algo sólido ahí detrás pero más allá de eso yo creo que es una lástima la judicialización de estos casos porque en otros países cuando se producen este tipo de prácticas universitarias cuestionables que es muy lógico que se produzcan porque cada vez más tenemos el mundo universitario pues relacionado interconectado con el sector privado con el tercer sector con las fundaciones con empresas etcétera entonces pueden surgir muchos conflictos de interés de mucha naturaleza y en este caso lo que ocurre en otros lugares que se empiezan a investigar por comisiones externas de la propia universidad o delegaciones del Ministerio de Educación de la antigua Inspección de Educación esto no ocurre en España en España tenemos un conflicto así enseguida lo judicializamos y ahí sí que en la judicialización sí que creo que hay un interés político a pesar de que posiblemente pues judicialmente no haya recorrido lo que pasa Víctor es que tenemos diferentes planos siempre acabamos en la misma reflexión ¿no? tiene que dar explicaciones Begoña Gómez o las explicaciones que ella considere que tenga que dar y este papel o la compatibilidad eso es de la figura de la mujer o la pareja del presidente del gobierno como ahora decía Yolanda y esto va por un esto es un plano digamos otro plano es lo que tú dices que todo deriva en la judicialización política y la politización de la justicia pero hay un tercer plano es decir ayer tenemos aquí al ministro de Exteriores que denuncia una campaña de acoso al presidente del gobierno de la que no excluye a los jueces lo cual nos remite nos obliga también a preguntarnos si existe esta participación de los jueces en una campaña política para acosar por utilizar el verbo que utilizó o la palabra que utilizó el ministro al presidente del gobierno lo cual lo sitúa en un plano distinto y me atrevo a decir que más grave Sí es más grave ahora bien el ministro fue diplomático lo es de por carrera ¿no? y fue lo más diplomático que pudo serlo aunque luego tuvo ciertos problemas como este cuando le preguntaste si Venezuela era una dictadura ¿no? efectivamente en todo caso yo creo que la prueba de que este caso no es muy sólido es que ni el Partido Popular está interesado Borja Semper también ayer descartó la comparecencia de Begoña Gómez en la Comisión de Investigación del Senado y la justificación empleada es que el Partido Popular a quien fiscaliza es a Pedro Sánchez yo me cuesta de creer yo creo que el PP pues fiscalizaría a quien fuera si pudiera sacar rédito político ¿no? y yo creo que más bien eso es la justificación utilizada ayer el motivo real es que podemos sospechar que tampoco ellos ven nada en este caso Gonzalo me parece que lo que ha señalado Yolanda es clave también lo he hecho yo en algunas otras ocasiones es decir seguramente sea el momento de regular bueno unos límites para el ejercicio profesional de quien es consorte de la presidencia del gobierno ¿no? ¿de quién? porque realmente es un cargo que puede ser susceptible de generar influencias aunque a veces sean simbólicas y por lo tanto dentro de un ejercicio profesional legítimo se puede beneficiar de esa posición sin incurrir ni ninguna ilegalidad pero puede ser de alguna manera bueno éticamente reprochable en ese sentido ¿no? y las cátedras universitarias son uno de esos lugares en los que no se generan actividades como tal ilegales ni se gana mucho dinero como señalaba Víctor porque son además dentro de su constitución está en que no son remuneradas pero su mercadeo es simbólico ¿no? no son nunca muy extraordinarias la universidad complutense a la que está vinculada esta cátedra con el anterior rectorado que creo que creó unas cuantas decenas de cátedras extraordinarias de modo que no tienen nada de excepcional nada de extraordinario pero son lugares para ejercer este tipo de papel ¿no? y por lo tanto bueno creo que también es uno de esos espacios de la universidad que deberían ser regulados vigilados y controlados y creo que es una de esas funciones que digamos hay que ejercer con cuidado cuando se tiene una cercanía al poder ¿no? entonces bueno evidentemente hay algo y evidentemente seguramente una declaración pues de Begoña Gómez podría haber o podría ser zanjar el problema pero lo que lo zanjaría de una manera definitiva sería el anuncio de una legislación que controlase estas posibilidades ¿no? para que de alguna manera la ambigüedad no dé pábulo a este tipo de situaciones sí tenéis razón pero sin embargo estamos llevamos unos días hablando por ejemplo de que el juez peinado pues ayer vimos que cita a declarar pleno mes de agosto pero no se avanza en la instrucción y que el otro día consideró que en los silencios del presidente del gobierno se puede extraer conclusiones de eso bueno en fin son cosas que están ocurriendo y que vamos comentando aquí día tras día hablaba antes Víctor de la entrevista que hicimos aquí con el ministro de exteriores con Álvarez al que efectivamente le preguntamos por Venezuela no dijo que fuera una dictadura es verdad que tampoco dijo que fuera una democracia el caso es que allí sobre el terreno chavismo y oposición han llamado una vez más a sus seguidores a salir a las calles de Caracas y va a ser mañana miércoles cuando se cumpla un mes de las elecciones presidenciales cuyo resultado oficial sigue sin reconocer vaya a la oposición pero también parte de la comunidad internacional sí casi un mes después de los comicios Nicolás Maduro continúa sin cumplir con esa promesa que hizo de publicar las actas electorales que probarían su victoria un paso que le exigen gobiernos vecinos como los de Chile Brasil y Colombia pero también las potencias de occidente principales hablamos de Washington y también de la Unión Europea precisamente para su responsable de exteriores para Josep Borrell ha tenido Maduro este lunes palabras duras le acusa de instigar la guerra de Ucrania Josep Borrell apoya el holocausto palestino la masacre de Gaza y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela la guerra de Gaza y ahora apunta sus fusiles dice a Venezuela el chavismo cierra filas en torno a su líder ayer el Consejo Nacional Electoral acató el fallo del Tribunal Supremo que la semana pasada certificó la victoria oficial de Maduro nuevamente sin mostrar las actas públicamente un triunfo que la oposición se resiste a reconocer la líder de la oposición María Corina Machado acusa a Nicolás Maduro de esconderse precisamente en esas instituciones afines Ellos no se atrevieron a echarle bola no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía María Corina Machado que ha convocado una marcha para este miércoles día 28 que trata de contrarrestar el oficialismo convocando otra marcha también este miércoles día 28 Anunciar que el día miércoles miércoles 28 ¿verdad? 28 de julio de agosto primer mes de la gran victoria popular del 28 de julio y las fuerzas revolucionarias saldrán a la calle Es Diosdado Cabello uno de los líderes principales del chavismo que intenta ahogar con esas palabras con esa convocatoria esa marcha de protesta de la oposición coincidiendo como decimos con el primer mes de la celebración de las elecciones El anuncio se ha hecho además este lunes mientras la fiscalía venezolana que también controla el chavismo volvía a citar al candidato opositor a Edmundo González Urrutia aunque sin aclarar dice González en calidad de que se le cita A esa primera citación ayer no se presentó González Urrutia el fiscal le ha vuelto a citar este martes y si vuelve a fallar tendrá una tercera oportunidad después las autoridades podrán detenerle Gracias Fernando Tengo apenas tres minutos pero si quisiera una de las preguntas Gonzalo que le hacía ayer Álvarez es ¿esto cuánto tiempo se puede dilatar? y claro no hay horizonte temporal No y además el chavismo ha jugado siempre con esto con una especie de echar el balón hacia adelante hasta que la propia posición se cansa pierde los apoyos que puede haber internacionales mediáticos y la cuestión sigue exactamente igual como venimos viendo desde hace muchos años es verdad que hay una pequeña brecha y es que la izquierda latinoamericana ya digamos no puede soportar ningún tipo de aquiescencia con el régimen de Maduro o con la ambigüedad en la presentación de resultados electorales están haciendo exigencias legítimas sin caer tampoco en discursos digamos frentistas demonizadores sencillamente están exigiendo un rigor democrático porque la democracia es una exigencia básica también de toda la izquierda y por lo tanto me parece que por ahí se puede atisbar un inicio de cambio pero el inmovilismo el entrincheramiento de Venezuela sobre todo además en una coyuntura internacional en la que el bloqueo al petróleo de Venezuela pues ya no es posible porque Estados Unidos necesita comprarle petróleo a Venezuela y por lo tanto su economía no va a colapsar pues entonces su entrincheramiento todavía es posible durante tiempo yo auguro que la cosa va a seguir igual la verdad yo tengo pocas expectativas bueno la comunidad internacional está pidiendo las actas un mes después que actas un mes puede hacer el señor Maduro lo que le dé la gana y también estoy con vosotros en que es muy complicado también que la reacción internacional sea fuerte o que hagan algo por ese petróleo vimos Estados Unidos que estaba serísimo con esas sanciones y cuando necesitó el petróleo de Venezuela levantó la mano y dice bueno consiguió que hubiera elecciones pero fíjate qué elecciones y qué ha pasado con las elecciones o sea yo debo reconocer que soy poco optimista y creo que los pobres venezolanos uno de los países más ricos del mundo en materias primas en recursos naturales están padeciendo por un dictador que no puede llamarse otra cosa casi en una idea te pido Víctor perdón pues mira una idea muy rápida oyendo a Maduro atacando con ira a Borrell ayer por el apoyo de la Unión Europea a Ucrania pienso que qué furia exhalan las palabras de un presidente que en teoría ha ganado las elecciones tanto enfado denota seguramente que su propia inseguridad tiene sus propios resultados y muy brevemente Álvarez te contestó ayer que no es politólogo y por lo tanto no puede calificar a Venezuela la democracia pero creo que los politólogos lo tienen muy claro hasta el año 2004 Venezuela era democracia 2004-2006 pasa a ser un régimen autoritario con una cierta competición y a partir de 2016 hasta ahora es un régimen autoritario claramente si es que no es que te hayas alargado tú Yolanda es que hay una noticia que hemos conocido a las 9 y que quiero comentar Londres Lucas Font buenos días hola buenos días una noticia que de hecho es una de las que más se está comentando en estos 50 minutos desde que la hemos conocido Oasis vuelve a los escenarios sí la banda ha confirmado su regreso a los escenarios a través de las redes sociales tras varios días de especulaciones y lo hará de momento con una gira por el Reino Unido Irlanda el próximo verano una gira que incluye cuatro conciertos en Londres otros cuatro en Manchester además de actuaciones en Cardiff Edimburgo y Dublín y cuyas entradas saldrán a la venta este sábado 31 de agosto a partir de las 9 de la mañana hora del Reino Unido esta será la primera vez que los hermanos Gallagher tocan juntos desde 2009 cuando se pararon sus caminos tras una fuerte discusión antes de un concierto en París un regreso muy esperado por sus fans nuevas canciones la banda ha confirmado que estos serán sus únicos conciertos en Europa el próximo año coincidiendo con el 30 aniversario del lanzamiento de su segundo álbum Watch the Story Morning Glory el quinto más vendido en la historia del Reino Unido con 22 millones de copias hay que decir Lucas que habían ido cebando que algo iban a anunciar hasta que al final después de captar toda la atención de todo el mundo han hecho este anuncio no hay canciones nuevas por lo que dices pero eso no va a quitar que esté abriendo ya la BBC está abriendo ahora mismo con este asunto vaya si muchísima expectación por este regreso de los hermanos Gallagher a los escenarios después de muchos años en los que estuvieron enfrentados y lanzándose mensajes muy despectivos el uno al otro así que muchas ganas aquí en el Reino Unido de que vuelvan a los escenarios con esta gira de 14 conciertos a partir de julio del próximo año Lucas gracias a vosotros hasta luego si sois muy de oasis ¿erais muy de asis o no? pues no mucho pero vamos entiendo que ante esta noticia hombre claro vamos hayamos tenido que acortar nuestros comentarios de temas tan aburridos sí me gustaban y no quiero hacer ninguna crítica general pero deberíamos cuestionarnos el tipo de música que se hace hoy en día cuando la vuelta de las viejas bandas sigue llenando tanto no me abras un melón cuando tengo que irme a publicidad pero ¿qué tiene que ver? no quiero hacerlo ¿por qué no se puede convivir? no quiero hacerlo hay que hacer una reivindicación ¿por qué no se puede reivindicar que se hace buena música y se hacía antes buena música? y antes a ver que no toda la música no, ¿cómo que mejor? no toda la música que se hacía antes era igual de buena Gonzalo, sácame de aquí creo que hay hasta estudios científicos que dicen que era más variada antes que ahora pero no quiero entrar en eso eso puede ser yo me siento un poco viejuno cuando mi hijo me pide los 40 y digo esto no está bien si es que sois viejunos desde luego pepe rubio sergio castro buenos días buenos días bueno que bien que alegría estáis felices porque haya vuelto asis desde luego bueno a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a empezar a enterrar enterrar los martes del verano ya no lo digas así bueno pero es que es así hay que ser conscientes de que se nos acaba el verano se acaba una era se acaba una era incluso vale durante era era pero bueno vale durante todos los martes de este verano hemos estado tratando de explicarnos como somos como es un país a través de lugares concretos lo hemos hecho en farmacias lo hemos hecho a través de una cama lo hemos hecho en gasolineras pues hoy vamos a cerrar con los supermercados fíjate que decidimos esto antes de que los supermercados sean hoy un lugar para ligar eso es recuerden los mercadonas de 7 y 8 pueden encontrar un buen un buen producto y además el amor de su vida bueno bueno un buen producto ah bueno entonces sí bueno hoy como explica España un supermercado pero necesitamos además de aquí con llaneras necesitamos a todos ustedes en el 900-100-800 les preguntamos historias de supermercados van siempre al mismo como en su supermercado que exigen del supermercado perfecto que historia que recuerdo que anécdota tienen allí aparte de ligar 900-100-800 con nuestros oyentes y es que soy tan feliz en los supermercados claro en los momentos de reacción sí 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 bueno pues hablando de felicidad felicidad con Alejandro que han cerrado vamos a hablar de la felicidad material esa idea tan manida del dinero no hace la felicidad y vaya que no se llama Alejandro cencerrado pero vale cencerrado cencerrado sí 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 que han cerrado cencerrado dios mío dios mío es el problema de meter a un humorista sí es lo que tiene hoy vamos a hablar cuando vuelva Ángel si me diga ¿y el verano qué tal? bien gracias Pepe solo tuvo dos semanas menos mal bueno matemáticas volvemos a los algoritmos y algo muy concreto como afecta a las mujeres ¿por qué las mujeres no aparecen como rostros en las matemáticas? tiene algo que ver con los algoritmos y cerramos el programa con la última de nuestras necrovistas hoy viene a morirse un rato Olga Viza hoy vamos a hacer con Olga Viza como sería su obituario eso el día que muera dentro de muchos años ya estará la necrológica hecha y ya la dejaremos hecha será la oficial y nadie se quejará será tal cual de momento Víctor Lapuente Yolanda Gómez Gonzalo Velasco muchas gracias y hasta la próxima hasta la semana que viene buenos días para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita